Gracias por su preferencia, continuamos con más de la primera. Se viene un proyecto y una exposición fotográfica muy importante y quiero iniciarla con esta frase, esta entrevista, las historias visuales tienen el poder de transformar conciencias y movilizar acciones significativas. Es por eso que está con nosotros Marianela Españamita, gestora cultural de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenida a la primera. ¿Cómo estás, Grecia? Muy buenos días y gracias por la invitación. Nosotros siempre felices de visitar el canal para anunciar este tipo de proyectos y este en particular que tiene además una reflexión tan importante con el tema medioambiental, que es el que nos está proponiendo o nos va a proponer Marcelo Meneses, conocido también en el ámbito fotográfico como alma tunante. Para informar un poco al público, esta exposición fotográfica se denomina la sed verdadera. ¿Qué hacemos cuando se termina el agua? Es así, este es el segundo proyecto de artes visuales que estamos presentando. Es en el marco de la segunda convocatoria de fomento a la productividad y la creación artística que promueve el Centro de la Revolución Cultural gracias al apoyo de la Fundación y por supuesto del Banco Central de Bolivia. Esos son recursos que se destinan de manera directa a los artistas para que puedan emprender y implementar estos proyectos como el de Marcelo Meneses. Este proyecto, como te comentaba, Extracámaras, ha sido muy valorado por el Comité Evaluador. Exacto. De expertos que han valorado la temática que toca Marcelo con ese tema tan importante y que ya data de mucho tiempo. Y bueno, hemos visto migración de esta población. Estamos hablando específicamente de la población Urus. Algo muy importante, Marianela, es qué pasaría, obviamente, muchas consecuencias si no cuidamos el agua, ¿no? Tendríamos muchas consecuencias más adelante, no solamente en la Ciudad de La Paz, sino en varios departamentos, en todo Bolivia, en varios sectores. Y es muy importante la iniciativa que ustedes han tomado, juntamente con el fotógrafo, que vamos a estar hablando más adelante con él, de plasmar toda esta problemática en fotografía. ¿Por qué? Bueno, en realidad nosotros ya estamos pagando la factura, ¿no? Con el tema del cambio climático, el agua, hay que usarla de manera más responsable. Hemos estado con escasez de agua también. Esta población que es la que toca Marcelo Meneses, es una población que ha migrado y que actualmente también está por el lago Titicaca, porque ellos son pescadores, ¿no? Pero bueno, o sea, él ha estado en la población de los Urus, ha visto este territorio, ha hecho una recolección fotográfica e investigativa. Y eso lo vamos a poder apreciar en la exposición que se inauguró el día de mañana, una recopilación de 30 fotografías. Pero no solo es esto, sino también hay una instalación más sonora en la que él ha recopilado también estas entrevistas y que quiere compartir a través de su arte, por supuesto, reflexionar con la población sobre este problema. O sea, ¿qué hacemos cuando el agua se acaba? Exactamente, concientizar a todas las personas. Le damos la bienvenida entonces, porque nos va a estar acompañando Marcelo Meneses, vía Zoom, que es el fotógrafo. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Marcelo, realmente es un placer la exposición que tú vas a estar mostrando a todo el público. Coméntanos, ¿cómo surge esta iniciativa de mostrar esta problemática bueno al mundo en realidad? Mira, nosotros hemos visto el tema hídrico muy tocado esta vez, porque ya es bastante tiempo que estábamos padeciendo del recurso del agua. Entonces, quisimos ver la raíz de todo esto y nos acercamos a comunidades, como mencionaba Marianela, que son los suros. En la ciudad de Oruro estábamos con la comunidad en Puñeca Tintamaría y hemos trabajado junto con ellos viendo este tema del lago. El lago para ellos es un recurso que les daba de subsistencia y hace muchísimo tiempo ya el lago está seco. Entonces, vimos la necesidad de concientizar, de ver el modo de cómo poder reutilizar este recurso porque es necesario y vital. Y tristemente ahora con la exposición estamos mostrando la aridez en la que ha acabado estos dos lagos, el lago Ururu y el lago Poopó. Y es muy triste y deprimente ver cómo esta situación, que sí, hace bastantes años puede seguir empeorando y tristemente nosotros somos los culpables. Entonces, bueno, aparte del cambio climático y todo ello, sí nosotros tenemos gran parte de culpa en ello. Bueno, sabemos que esto es una problemática no solamente Bolivia, sino a nivel mundial. Pero quiero preguntarte personalmente, ¿cómo surge de tomar estas imágenes tan impactantes que también podemos apreciar en este momento? Hemos pasado igual que en la ciudad de La Paz, nuestras represas solamente esperamos a que llenen cuando hay lluvias y eso es preocupante. Entonces, ver otros espacios que están sufriendo de peor manera ha sido nuestra iniciativa como para buscar soluciones para ellos. Porque, como te dije, si era la sobrevivencia para ellos económicamente, porque ellos se dedicaban a la pesca, ya no tienen de dónde recurrir ni cómo hacer para subsistir. Entonces, eso era lo que nos preguntábamos. ¿Qué se hace cuando de verdad ya no vamos a tener agua? ¿Y a dónde vamos a acabar nosotros llevando todo esto malo? Ese era el tema. Y es muy importante este proyecto o esta exposición fotográfica que se va a dar porque no solamente es para concientizar al público en general, sino también para brindar soluciones. Porque sabemos que hay sectores y municipios que, bueno, no llega suficiente agua, que no tienen agua. Entonces, también buscar ese tipo de soluciones para poder ayudar. Sí, hay que ver los medios. Hablábamos con los comunarios, sí, reciben un poco de apoyo. No es necesario, no es suficiente. Entonces, sí queremos ver otros espacios como para solicitar un poco más de atención a estos comunarios. Puntualmente con ellos, con los que hemos trabajado, quizás sí podríamos extender un poco más esto. Pero esa es la idea básicamente, ¿no? A brindarles el apoyo necesario que ellos tienen. Necesitan, es urgente. Así es. Y sobre todo esta exposición que nos ayuda también a visibilizar las consecuencias que, bueno, se puede traer más adelante, que no cuidemos el agua. Te voy a pedir, por favor, que hagas entonces la invitación al público en general para que puedan asistir también a esta exposición fotográfica que es muy importante. Muy bien. La exposición es el día de mañana en la Ciudad de La Paz, a las 18.30, en el Salón Inés Córdoba, Jirí Maná. Está en la calle Aspiazo y 20 de octubre. Esta exposición se va a quedar todo el mes de agosto. Es ingreso libre. Así que los esperamos el día de mañana para la inauguración. Muy bien. Queremos agradecerte, Marcelo Mineses. Bueno, vamos a tratar de estar posible como la red ATV. Muchísimas gracias por traernos este proyecto tan importante para que la gente tome conciencia. Gracias. Muchas gracias a ustedes por tomar esto en cuenta. Muchas gracias. Que tengas una excelente jornada. Mariela, continuamos nosotros acá. Por favor, el horario, las personas que tal vez quieran recaudar mayor información, ¿cómo se pueden comunicar? Bueno, nos pueden seguir en las redes sociales del Centro de la Revolución Cultural. Actualmente está en Casa Museo Inés Córdoba, Jirí Maná, como señalaba Marcelo. Estamos en la zona Sopocachi, en la 20 de octubre, esquina Aspiazo. El espacio es de ingreso totalmente gratuito. Estamos con esta exposición y, bueno, muchas actividades más que pueden ver en nuestras redes siguiéndonos en el Facebook, en el Instagram, bueno, y en las páginas también de la Fundación Cultural Banco Central de Bolivia. Este es un proyecto de los 30 que estamos nosotros apoyando en lo que son artes visuales, artes escénicas, musicales. Y, bueno, por sobre todo es apoyar a la creación artística de los, las artistas bolivianas, bolivianas. En La Paz estamos presentando este producto, pero, bueno, también vamos a estar en el resto del país con varios proyectos que se están empezando a ejecutar y a, bueno, a presentar resultados compuestas en escena, con exposiciones, con instalaciones, también vamos a estar con intervenciones en las calles. Entonces, esperamos, los invitamos a que nos sigan. La finalidad siempre es fomentar la creación artística de los artistas a través del Centro de la Revolución Cultural. Y viabilizar también la problemática que tenemos en el país y tomar un poco de conciencia. Sí, particularmente toda la propuesta de este grupo de artistas, que son como 30 proyectos, están bien vinculadas a temas medioambientales, a temas de interculturalidad, a temas de integración, a temas de visibilización de los barrios. Vamos a tener murales en Trinidad, en El Alto. Excelente. Vamos a tener obras escénicas que también tienen que ver con temas de reflexión sobre el tema de género. Entonces, tenemos una diversidad de temáticas y creo que es la riqueza de esta convocatoria. Excelente. Queremos agradecerte por toda la información y los detalles que nos trajiste para compartir también con todo el público para que se puedan dar un poquito de su tiempo, ir a informarse también y, bueno, tomar conciencia del cuidado del agua. Muchísimas gracias. Gracias a ti. De esta manera, continuamos con más de la primera.